La vida es una boda triste Tú nos ves a tu hijo, aquí estás tú María Ayúdanos a ser vino mejor, agua y tristeza también en canción María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Farta de Dios es el amor que te guía, que ahora queremos compartir María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Farta de Dios es el amor que te guía, que ahora queremos compartir Cuando la vida es una cruz pesada, esquinas y cansanción Allí estás tú María Para que todo se convierta en vida, mantén nuestra esperanza Si aquí estás tú María Ayúdanos a dar vida y amor, a gente que se apaga en su dolor María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Farta de Dios es el amor que te guía, que ahora queremos compartir María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Farta de Dios es el amor que te guía, que ahora queremos compartir Cuando la vida se llena de estrellas y el rumbo es una fiesta Aquí estás tú María Madre sencilla, luz de nuestra casa, tú nos das a tu hijo Aquí estás tú María Ayúdanos a dar vida y amor que te guía, que ahora queremos compartir María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Farta de Dios es el amor que te guía, que ahora queremos compartir María, María, tú nos ayudas por sentir alegría María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Farta de Dios es el amor que te guía, que ahora queremos compartir Gracias por ver el video.